Un gusto hoy. Les hemos convocado, porque muchos de ustedes se han estado interesando en las últimas semanas por las aportaciones que el Grupo Socialista ha venido remitiendo a la ponencia de Memoria y Convivencia y que previamente hemos hecho llegar a quienes participan en ese foro junto con nosotros. Lo hemos hecho así porque, como saben, hace casi un mes trasladamos a la ponencia una reflexión. Una reflexión que consistía en decir cuál debía ser el acuerdo final que presentáramos a la sociedad sobre qué contenidos y con qué grado de consenso. Y planteábamos la reflexión al constatar que la izquierda berchale no iba a asumir un texto que incluyera el reconocimiento de la injusticia, del daño causado por ETA y por quienes con la excusa de ETA vulneraron también los derechos humanos. Es lo que nos pidieron las víctimas, todas ellas, en todo momento cuando comparecieron en primer lugar como solicitamos los socialistas para dar su opinión sobre todos los asuntos objeto de la ponencia de Memoria en esta legislatura. Y es una reclamación que para mi partido es insoslayable, porque nadie debió ni asesinar, ni secuestrar, ni extorsionar, ni amenazar, ni perseguir, ni torturar, ni por imponer un proyecto político, ni tampoco por una razón de Estado. Los socialistas defendimos y defendemos esta posición con nitidez y públicamente y de manera inequívoca. Y estamos convencidos de que llegará el momento en el que todos los representantes institucionales en Euskadi serán capaces de decir estas palabras. Lo dije en el pleno de investidura con el que iniciamos la legislatura y lo he repetido también en los dos siguientes plenos de política general. Llegará el momento, llegará ese momento, igual que nos ha llegado el momento del final de ETA. Pero vemos que más de siete años después de que ETA se viera obligada a dejar de matar y casi uno desde que se viera obligada a disolverse, sin haber conseguido nada más a cambio de ello, nada más que dejar una huella de dolor, todavía hay quienes se resisten a decir algo tan sencillo como lo que yo acabo de pronunciar. Por eso nos parecía pertinente esa reflexión previa, antes de llegar a un texto final de la ponencia, sin que el resto de los participantes en el foro hayan querido participar hasta el momento de esa reflexión que nosotros pusimos encima de la mesa. Y por eso creemos que hace falta ser claros con lo que hemos venido haciendo y sobre lo que queremos hacer sobre todo para el futuro. Ponentziaren elburua ez da testu bat idaztea, non batxuen eta besteen ekarpenak agertzen diren, ez badugu lortzen akordiorik funtsesko gauzetan. Elburua ez da gehiengoak aldatzea baizik eta zabaltzea iraganean lortutako akordioak, oinarri etikoetatik abiatuta. Eskera bertxaleak ez du hora indikon hartzen, etaren violentzia bidegabekoa izan zela, eta aldarrik apen hori ezinbestekoa da, alderdi socialista erentsat. Iñork, iñoiz, ezuela erabil, erail baitu, meaxatu eta torturatu behar izan, proiektu politiko baten defensa en esta estatu arrasoyengatik. Esa es la síntesis del documento que hemos remitido a la ponencia. Porque no creemos que el objetivo de la ponencia sea hacer un papel que incluya casas de unos y de otros, si lo fundamental no puede ser compartido por todos. Y no se trata de cambiar las mayorías, se trata de ampliar las mayorías, de ampliar los consensos sobre cimientos éticos que ya construimos en el pasado reciente. Y tenemos que recordar que tras el final de la actividad terrorista de ETA, la organización terrorista que ha estado activa durante más tiempo y la que ha provocado más dolor y sufrimiento a la ciudadanía vasca, el Parlamento vasco ya alcanzó un acuerdo. Y fue en julio de 2012, y fue y sigue siendo el que tuvo mayor alcance de pluralidad sobre los mínimos éticos vulnerados durante ese tiempo y sobre los cuales debemos proyectar nuestra convivencia futura. Ese punto de partida fue además ratificado en un pleno del Parlamento vasco en el año 2013, sin ningún voto en contra, en un pleno monográfico que además fue a solicitud de E.H. Bildu. Y esa es la base, a ampliar, no a sustituir. Y sobre eso mismo es sobre lo que tocaba pronunciarse ahora, porque, como saben, la ponencia ha ido abordando en estos casi dos años de trabajos una parte de las cuestiones pendientes, y lo ha hecho buscando desde las diferencias de todos los que allí nos sentamos los puntos de encuentro. Si ha sido posible hacerlo, ha sido no ya por una voluntad de los grupos, sino sobre todo por las aportaciones de las víctimas que han atendido la petición de ese foro. Su testimonio duro, crítico y doloroso ha permitido que se afrontaran los trabajos con una óptica global, basada sobre todo en su deseo de verdad, de justicia y de reparación, pero nunca de venganza. Pero también ha reclamado el reconocimiento de la injusta actuación y los daños causados por sus victimarios, así como la solidaridad perdida de una sociedad y unas instituciones que no estuvieron a la altura, actuando durante mucho tiempo con una falta de responsabilidad, compromiso, empatía y solidaridad. Esa visión global y esfuerzo compartido en el seno de la ponencia se ha ido materializando en amplios acuerdos referidos a asuntos pendientes para las víctimas, tanto del terrorismo como de otras vulneraciones de derechos humanos que se produjeron en el contexto o con la excusa de la existencia de ETA, y también para quienes decidieron ejercer esa violencia y su interno familiar. Sobre víctimas del terrorismo, quiero recordar los acuerdos de 22 de febrero y 28 de junio del año 2018 del Pleno del Parlamento Vasco. Uno sobre no humillación de las víctimas en los homenajes a presos. Víctimas que no reciben indemnización sin que haya mediado por medio una sentencia que acredite que son victimarios. Ayudas para los gastos de los anteriores. Reconocimiento para las víctimas de persecución. Recuperación de los restos de los desaparecidos. La justicia restaurativa. En relación a la reparación de las víctimas de abusos policiales, saben también que hemos tenido recientemente un acuerdo en el Pleno del Parlamento Vasco para la modificación de la ley del 2016 para poder llevarla a su plena efectividad sin mediar recursos de constitucionalidad por medio. En relación con la política penitenciaria, hay que recordar también los acuerdos de 29 de junio y 10 de julio del año 2017. El del 13 de junio de 2018 sobre situaciones humanitarias y política penitenciaria. Y también hay que poner encima de la mesa, evidentemente, que desde hace unos meses la Administración penitenciaria está haciendo una gestión de la población reclusa distinta, acordada y conforme a la legislación y con el respaldo tanto de las víctimas como del Gobierno Vasco. En relación a las torturas, hay iniciativas en trámite en el Parlamento Vasco para crear un observatorio de prevención donde hemos planteado una fórmula que podemos consensuar entre una mayoría. En relación a la memoria, los mínimos éticos acordados en el año 2012 se han ido desarrollando también a través de iniciativas acordadas en el Instituto Gogora. Todavía, desde luego, quedan muchos asuntos por trabajar y ha quedado constancia en los documentos depositados en la ponencia. El Partido Socialista, de hecho, cree que el clima generado en ese foro permitirá alumbrar nuevos acuerdos en el ámbito parlamentario. Y también creemos que hay una coincidencia en que el futuro debe construirse sobre la base del respeto inexcusable de los derechos humanos y de la dignidad e integridad de las personas por encima de cualquier otra consideración. Pero, como señalaba al principio, no es posible ampliar una visión crítica compartida sobre la injusticia del daño causado en el pasado. Me lo han escuchado seguramente muchas veces. No se trata solo de compartir el nunca más, sino también el nunca antes. Y es el sitio al que no han llegado todavía algunos y no debemos enmascarar esa realidad. Por ello, en el documento que hemos remitido a la ponencia desde la vigencia de los acuerdos éticos alcanzados en el pasado y tal y como nos plantearon diferentes víctimas, proponemos un pacto social, un acuerdo transversal sobre la convivencia que profundice en el sentido ético y de rearme moral de la sociedad, sobre una idea básica. Ni antes, ni ahora, ni en el futuro vamos a encontrar ninguna razón política que justifique el terrorismo o cualquier otra vulneración de derechos humanos. Y este pacto apela a todas las instituciones como representación legítima de la sociedad y responsables de impulsar las políticas públicas de reconocimiento y reparación a las víctimas, las referidas a la memoria y también las referidas y que afectan a la política penitenciaria. Pero se abre a la totalidad de los partidos políticos y al conjunto de la sociedad implicada a través de sus organizaciones sociales, agentes sindicales, asociaciones, porque toda la ciudadanía sin excepción está apelada a la construcción de una convivencia democrática en Euskari. Los principios sobre los que debe sustentarse ese pacto de convivencia que busca ampliar los consensos ya existentes son la verdad, la verdad de lo ocurrido, de forma que sea posible asumir que no hubo razón alguna para el terrorismo de ETA, ni para ninguna otra forma de terrorismo, ni tampoco para la tortura. En definitiva, que jamás hubo razón que pueda justificar la vulneración de los derechos humanos de ninguna persona. Dos, el respeto a la pluralidad, eso de lo que tanto se nos escucha hablar. Conformamos una sociedad de ciudadanos y ciudadanas libres e iguales, una sociedad que acepta sin matices la dignidad de todo ser humano, de sus derechos, por encima de cualquier consideración sobre su ideología o sus sentimientos de pertenencia. Memoria, reconocimiento, justicia y reparación para todas las víctimas. Las provocadas por ETA, por el GAL y por otros grupos y las víctimas de abusos policiales, sin equiparaciones ni exclusiones, sin establecer paralelismos ni apelar a ninguna otra consideración que abone la teoría del conflicto. El respeto al Estado de Derecho, a sus leyes y a las libertades que éstas protegen, que es la forma de organizar la convivencia, con reglas para relacionarnos y resolver las legítimas discrepancias de cualquier sociedad democrática moderna. Este respeto significa asumir expresamente el significado político de las víctimas de ETA, que lo fueron por la decisión de la banda de imponer un proyecto político mediante el asesinato. La convivencia supone reconocer que los conflictos se resuelven mediante el diálogo, el acuerdo y las reglas pactadas entre todos. La reinserción de los presos en los términos orientados por la Constitución y la legalidad penitenciaria, de forma que se propicien las actitudes de la población reclusa, de asunción del daño causado y la voluntad de reparación. Y, por último, el respeto escrupuloso a los derechos humanos, la deslegitimación ética, social y política del asesinato o de cualquier otra expresión de violencia ilegítima para conseguir objetivos políticos, tanto en el pasado como en el presente y en el futuro, y la denuncia de todas las vulneraciones que hayan tenido lugar sin ninguna excusa. Además, proponemos que se hagan públicos también todos los testimonios que las víctimas nos han aportado en la ponencia, por el valor que tienen para la implicación social en ese pacto social que proponemos, así como los trabajos de las diferentes personas que han aportado sus reflexiones en todas las materias que hemos ido abordando en ese foro. Estas son, en definitiva, nuestras aportaciones al texto final que se propone. Si no ampliamos consensos parlamentarios, reforzar y extender socialmente las bases éticas sobre las que construir la convivencia pendiente. Egea plural tasuna, biktimei erreparazioa, zuzenbide estatuari errespetua, presoen gizarteratzea eta giza eskubideen defensa zorrotza. Principio hauetan oinarritu behar da elkarbizitzarako akordioa, pactu soziala, transbertsala, gaurregun ditugun akordioak handitzea elburu duena. Kontua ez da inoizez leloa onartzea, horretan bat gatoz denok. Kontua da, adieraztea, biolentzia lehenago ere ez zuela inolako zentzurik. Auesek dira gure ekarpenak, akordio zabalagoak lortzen ez baditugu, gutzienez, indartu eta edatu, ditzagun oinarri etikoak gizartean zehar, zain dugun elkarbizitza eraikitzeko. Eta orain, zuen esanetara galderak badu zuen presnago. Zene preguntar sobre el tema, jo quería preguntarles sobre los presupuestos para el Estado. Parek es que esan tetara la batalla para intentar aprobarlos, y un de sus proyectos es unas inversiones extraordinarias en Cataluña, que creo que ascenderían a unos 800 millones. No sé si hay más todavía para llevar adelante la legislatura con unos presupuestos aprobados. Nosotros siempre hemos apelado a esa mayoría de cambio que dio lugar a una moción de censura que devolvió la dignidad al Gobierno de España y que tiene en común, sobre todo, renovar ese pacto. Por lo tanto, creo que la agenda social y económica del presidente Sánchez, cuya herramienta más práctica y que todos sabemos que es la única herramienta válida para llevar adelante las políticas es la ley de presupuestos, esperemos que todos esos grupos que dieron el sí a la moción de censura sean capaces de reconocer la validez y la importancia que tienen todas y cada una de las medidas sociales y económicas que llevan esos presupuestos. Y con respecto a Cataluña, está claro que el presidente Sánchez y el Partido Socialista siempre hemos defendido el diálogo institucional entre los dos gobiernos, el diálogo dentro de la legalidad y que había muchas cuestiones de la agenda ciudadana de los catalanes que había permanecido olvidada por los dirigentes catalanes actuales y que merecía la pena esforzarse por alcanzar acuerdos. Creo que es una buena noticia que Cataluña reciba inversiones, que Cataluña vuelva a hablarse de temas que son los que le preocupan a los catalanes todos los días como al resto de los españoles. Lo que nos preocupa es un empleo, unos buenos servicios públicos, unas buenas infraestructuras y creo que es positivo que desde las instituciones catalanas y desde los gobernantes actuales catalanes reflexionen y se den cuenta de la importancia que tendría llevar adelante esos presupuestos por el bien del conjunto de la sociedad catalana y española. Gracias. 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 Bueno, la ponencia de memoria y convivencia ha trabajado con discreción, pero desde luego en ningún caso en secreto. Creo que ha sido además un foro útil, como lo he dicho a lo largo de esta rueda de prensa, porque ha dado lugar a que podamos trabajar consensos que luego han alumbrado acuerdos en el Pleno del Parlamento que han sido útiles para las víctimas y en general para las políticas de convivencia en Euskadi. Yo hoy explico la posición del Partido Socialista con respecto a los trabajos en esta fase de la ponencia. No voy a establecer ni hablar de las posiciones políticas del resto de grupos que se sientan en la ponencia, que solo les corresponde a ellos. En el texto de síntesis que ha planteado la presidenta de la ponencia, nosotros vemos reflejadas grandes, bueno, muchas de las cuestiones que nosotros hemos ido aportando a lo largo de la ponencia. Pero, como digo, lo fundamental, creo que donde nos tenemos que fijar, y es por lo que hicimos hace un mes más o menos la reflexión en la ponencia, es si no es posible extender, ampliar los consensos en el corazón mismo de la razón de la base de la convivencia, bueno, creo que debemos de replantearnos una reflexión de a dónde llevamos esas conclusiones, porque nosotros, desde luego, no estamos dispuestos a rebajar los mínimos éticos alcanzados en el consenso más amplio obtenido en Euskadi hasta la fecha, que fue en el año 2012, de 75 parlamentarios que tiene el Parlamento Vasco, 73 votaron a favor de ese suelo ético como se le ha conocido, pero que fue un documento trabajado que ha servido para sentar las bases de la convivencia, que nosotros lo llevamos al acuerdo de gobierno con el Partido Nacionalista Vasco y que fue ratificado al inicio de esta legislatura sin ningún voto en contra en el Parlamento Vasco. Esa es la razón de nuestra posición y nosotros, bueno, estamos dispuestos a seguir trabajando en la ponencia con actitud positiva, como siempre lo hemos hecho, porque, como digo, los trabajos de la ponencia han servido para alcanzar acuerdos que sirven a las personas que más han sufrido los embates del terrorismo y de la violencia de motivación política en este país. Gracias. 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 Un ejemplo parecido en el pasado, en este país, para acabar con ETA, se alumbraron grandes acuerdos transversales que facilitaron, yo creo, el camino del final de ETA, ¿no? Un acuerdo en Euskadi, un acuerdo con el Gobierno de España que facilitó el final de ETA. Bueno, yo creo que en Euskadi, el pacto de convivencia que debemos alcanzar las fuerzas políticas, pero también con la complicidad de los agentes sociales, económicos y de la ciudadanía en general, a través de sus representantes institucionales, si se quiere, tiene que ser también sobre esas bases éticas dentro de la legalidad y sobre unas bases éticas que tienen que llevar eso, eso que es algo mínimo, la condena, pero la deslegitimación, ¿no? De que nunca se debió de hacer, nunca debió de llegar a suceder algo tan injusto para las víctimas. Por lo tanto, nosotros hacemos nuestra aportación. Hicimos esa reflexión en la ponencia. Es verdad que no obtuvimos un eco favorable a esa reflexión, pero, bueno, llegados a este punto, después de poner encima de la mesa esa reflexión, bueno, aportamos lo que nosotros entendemos que debiera de llevar ese pacto de convivencia en Euskadi, ¿no? Y el contenido de ese pacto, que lo tienen ustedes, creo que se les ha entregado una serie de puntos para nosotros básicos, ¿no? Ese es el tema. Además que en la ponencia la mayoría de los grupos compartimos esto, ¿no? Nada más. ¿Nada más? Bueno, pues nada, muchas gracias.